El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. realizaron una reunión con los tesoreros de los principales bancos del sistema financiero dominicano. Aquí pasaron balance a la situación derivada de la suspensión de operaciones financieras de la banca internacional con las entidades de Rusia por la intervención bélica sobre Ucrania. El gobernador del Banco Central exhortó a los ejecutivos bancarios a evaluar la aplicación de medidas de prevención para evitar que se afecte el desenvolvimiento del sistema financiero dominicano. Con respecto al tema de ciberseguridad, Valdés Albizu indicó que ante la posibilidad de que se produjera un ataque informático, República Dominicana dispone de un excelente sistema de protección. Mientras, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. se refirió a la posible situación humanitaria de los dominicanos que se encuentran en Ucrania y Rusia, quienes podrían verse afectados por la suspensión del código SWIFT y, por tanto, con la imposibilidad de recibir recursos. Escarelet Guichardo, R.N.N.